En Acapulco, estamos llevando a cabo una labor titánica, épica e histórica en el tema de la inversión, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la red hidrosanitaria de la ciudad. Durante 70 años, desde que se construyeron las vialidades, las colonias, los fraccionamientos que dieron fama mundial a esta ciudad y hogar a sus habitantes, los sistemas de drenaje nunca recibieron atención. 70 años, gobernantes y autoridades de todos los niveles pasaron y evitaron el tema. El colapso de la red hidrosanitaria se convirtió en una bomba de tiempo. El maravilloso y paradisíaco entorno natural del puerto que dio fama a México y todas las personas que de este dependen, estaban bajo amenaza. Desde el inicio de su gobierno e incluso desde antes de asumir la presidencia municipal de Acapulco, la maestra Abelina López Rodríguez ha puesto toda su experiencia en la gestión de recursos en beneficio de la ciudad y sus habitantes. Gracias a la responsabilidad, el compromiso y la insistencia de la presidenta municipal ante las instancias federales y estatales correspondientes, se han podido concretar e iniciar importantes proyectos en materia de tratamiento de aguas residuales. Durante 2022, de la mano de dependencias como Conagua y Capaceg, se invirtieron cerca de 500 millones en el arranque de 17 proyectos prioritarios repartidos en distintas zonas de la ciudad. En la construcción del Cárcamo Malaspina, en el fraccionamiento Hornos, se invirtieron más de 45 millones de pesos. En la construcción del colector Sonora III, en la colonia Progreso, se invirtieron más de 65 millones de pesos. En la construcción de colectores, subcolectores y un emisor en Malaspina y Diego Hurtado de Mendoza, en el fraccionamiento Hornos, se invirtieron 36 millones de pesos. En la construcción del colector Miramar, que va de El Coloso a la planta tratadora Miramar, se invirtieron 54 millones de pesos. En la ampliación y rehabilitación de la planta tratadora Miramar, en Llano Largo, se invirtieron 87 millones de pesos. En la rehabilitación de un módulo de 100 litros por segundo, en la planta tratadora de Ciudad Renacimiento, se invirtieron 15 millones de pesos. Para este 2023, que recién inicia, además de continuar la construcción de las obras iniciadas y seguir ejerciendo correctamente el recurso destinado a las mismas, se tiene contemplado incrementar acciones, gestiones y presupuestos, con el objetivo primordial de proteger la bahía, los ríos y las lagunas que embellecen y hacen de nuestra ciudad uno de los lugares más hermosos del mundo. La meta por alcanzar este 2023 es del doble que el año anterior, mil millones de pesos destinados a cuidar lo más importante de Acapulco, su entorno natural y su gente. Se destinarán 300 millones de pesos de ProAgua para continuar los seis proyectos prioritarios antes mencionados, iniciados durante 2022. Del mismo modo, se alcanzó un acuerdo con Sedatu para la inversión de más de 300 millones de pesos que se destinarán a las siguientes tareas. La construcción del colector Nao Trinidad, que va de la costera Miguel Alemán en el fraccionamiento Condesa, hacia la avenida Cuauhtémoc. La rehabilitación del colector Nao Trinidad, que va del fraccionamiento Condesa hacia la base naval en la costera Miguel Alemán. La construcción del colector Aguas Blancas, que va de la colonia Progreso a la planta tratadora de Aguas Blancas en la colonia Hogar Moderno. La construcción del colector Papagayo en el fraccionamiento Hornos sobre la costera Miguel Alemán. La rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales Nao Trinidad en el fraccionamiento Club Deportivo. Para alcanzar este acuerdo histórico, el municipio se comprometió con Sedatu a realizar una inversión del 10% con recursos propios. Fue de ese modo que los trabajos en la costera Miguel Alemán, a la altura del fraccionamiento Condesa, comenzaron desde finales del año pasado. Este año, otra de las gestiones que se están realizando, la cual resulta fundamental para el objetivo de saneamiento de la bahía, es la del colector Caleta, que conectaría la red hidrosanitaria de la zona tradicional del puerto con el cárcamo de Mala Espina, y para el cual se está buscando una inversión cercana a los 300 millones de pesos ante las instancias correspondientes del Gobierno de México y el Gobierno de Guerrero, quienes con gentileza y solidaridad han acompañado estos esfuerzos. Y por último, a la par de todas las tareas desarrolladas a lo largo y ancho de la ciudad. La sustitución del colector Brisas-Guitarrón en su primera etapa consistirá en la sustitución de 345 metros de 61 centímetros de diámetro, la sustitución de 170 metros de 45 centímetros de diámetro, la rehabilitación de 113 metros de tubería de 61 centímetros de diámetro con encamisado, y el desasolve de 1.310 metros. Como ha sido mostrado en gráficos por la presidenta Avelina López Rodríguez y las y los compañeros de Capama, las obras de construcción y rehabilitación de la red hidrosanitaria atraviesan la ciudad de extremo a extremo. No hay distinciones. Se trabaja para todas y todos los acapulqueños. Durante 70 años, se tuvo un abandono general en estas tareas. Hoy es necesario trabajar en toda la ciudad, porque en el pasado nadie lo hizo. Las labores que hoy se desarrollan pudieron hacerse administración tras administración para evitar la multitud de tareas que hoy tenemos. Más aún, para evitar un colapso que sería catastrófico para Acapulco, su entorno, su gente, su desarrollo y su historia. Nadie se preocupó por ello. Hoy se busca invertir en dos años, más de 1.500 millones de pesos. Ahí donde nadie los ve, pero donde son más necesarios. Obras que no se ven, pero garantizan salud, higiene, saneamiento, bienestar, desarrollo y calidad de vida. Obras para la posteridad. A esto apuesta la presidenta Avelina López Rodríguez. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar.